Hola mis amigos, bienvenidos al último video de Colocations 4 con los verbos say, tell y ask. Decir, decir y preguntar o también pedir. En cambio, say y tell, la diferencia está en que say es simplemente decir, decir algo, decir algo breve. Y cuando usamos tell, explicas algo, le das más formalidad. Vamos a conjugar verbos modales. Me pidieron que explicara el verbo modal have to o don't have to o has to o doesn't have to. Es el mismo modal verb, have to, pero para las terceras personas es has to. El negativo don't have to, para las terceras personas doesn't have to. También me pidieron que les explicara en uno de los videos anteriores que les explicara por qué algún noun lleva el artículo a. Bueno, es propio del noun, simplemente. Por ejemplo, una mentira. Acá, la verdad. Normalmente no se dice una verdad, sino se dice la verdad. Se dice una mentira, un secreto, una broma. Cuando algún noun, como secret, joke, lie, estos son nouns. Cuando algún noun lleva a, es porque así se acostumbra a decir ese noun. Pero también lo podemos cambiar. Podemos decir the lie, la mentira. Por ejemplo, no voy a decir una mentira. I'm not gonna tell a lie. Pero también podremos decir, I'm going to tell a secret. Voy a decir un secreto. I'm going to tell a secret. I'm going to tell the truth. Voy a decir la verdad. Pero también si quisiéramos variarle un poquito, sería, I'm going to tell the secret. Cuando estuvieses hablando de algún secreto determinado. I'm going to tell the secret. Hay algunos artículos que sí les puedes cambiar. Por ejemplo, a secret, este nos queda a secret, así como está, pero también nos queda the secret, el secreto. Pero si tú dijeses a truth, una verdad, pues también podría ser. Todo depende del contexto en el que lo uses. I'm going to tell a truth. Voy a decir una verdad. Bien, pues con eso explico lo que es el noun y su artículo, que también lo puedes variar. ¿Ok? Bien. Vamos a explicar los modal verbs. Tenemos can y can't, el negativo. Esto es poder. Could, couldn't. Esto también es poder, pero con más formalidad. Esto yo lo traduzco o se traduce normalmente como podría. Acá tenemos should, shouldn't. Esto sirve para sugerir. Would, wouldn't. Es probabilidad. Have to. Y el negativo, don't have to. Para las terceras personas, has to. Y el negativo, doesn't have to. Esto es necesidad. Bien, vamos a explicar las colocations. Say hello. Decir hola. Say something. Decir algo. Say nothing. No decir nada. Say yes or no. Decir sí o no. Say thank you. Decir gracias. Say goodbye. Decir adiós. Say a word. Decir una palabra. Say no more. No decir nada más. Say for sure. Decirlo con seguridad o con certeza. Tell the truth. Decir la verdad. Tell a lie. Decir una mentira. Tell a secret. Decir un secreto. Tell a joke. Decir una broma. O contar una broma. Tell the future. Decir el futuro. Tell someone's name. Decir el nombre de alguien. Tell a story. Decir una historia. Una historia no de la historia. Sino un cuento. Más bien diríamos contar un cuento. Tell what you think. Decir what you think. Lo que crees. Tell your thoughts. Decir tus pensamientos. Ahora vamos con ask. Ask about. Preguntar acerca de. Ask a favor. Pedir un favor. Ask a question. Hacer una pregunta. Ask for something. Preguntar por algo. Por ejemplo. Ask for the bathroom. Pregunta por un baño. Ask for the bank. Pregunta por el banco. Ask for somebody. Pregunta por alguien. Ask for advice. Pregunta por un consejo. No. Más bien se traduciría como. Pide un consejo. O pedir un consejo. Ask for permission. Pedir permiso. Ask the price. Preguntar el precio. Ask around. Around significa alrededor. Pero si decimos ask around. Es como en español diríamos pregunta por allí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a explicar los modales. Can y can't. Poder. De poder hacer algo. Por ejemplo. I can say hello. Yo puedo decir hola. But. Pero. I can't say goodbye. Pero no puedo decir adiós. ¿Ok? Eso sería una forma de usar modales can't y can't. Positivo y negativo. Otro ejemplo. I can say. Yo puedo decir for sure. Con certeza. That you are going to learn English. Que tú vas a aprender inglés. O que ustedes van a aprender inglés. I can say for sure. That you are going to learn English. But. Pero. I can't say. Pero. No puedo decir for sure. Con certeza. How fast. ¿Qué tan rápido? ¿Ok? Por ejemplo. How fast you are going to achieve your goals. ¿Qué tan rápido ustedes van a alcanzar sus metas? ¿Ok? Y esos serán ejemplos con can y can't. Con estos. Pero también podemos usarlos para esta columna. Por ejemplo. Can. Poder. I can tell the truth. Yo puedo decir la verdad. Igual. I can't tell the truth. Yo no puedo decir la verdad. I can tell a lie. Yo puedo decir una mentira. O. I can't tell a lie. O. I can't tell a secret. No puedo decir un secreto. I can't. Yo no puedo. I can't tell the future. No puedo decir el futuro. Y también podemos usarlos para estos. ¿Sí? Bueno. Vamos a ahora con could. Could indica más formalidad. Es también poder. Así como can, poder, could. Lo vamos a traducir como podría. Por ejemplo. I could tell you. I could tell you. O sea. Podría decirte. I could tell you the truth. Yo podría decirte la verdad. But I prefer. Pero prefiero. But I prefer to tell you a secret. Pero prefiero decirte un secreto. ¿Ok? O más bien nos quedaría. But I prefer to tell you a lie. Pero prefiero decirte una mentira. Y así también podemos formar oraciones usando modal verbs. ¿Qué pasa con should? Should indica sugerencia para aconsejar a alguien. Para dar advice. Para dar un consejo. Por ejemplo. You should. Tú deberías. You should. Tell. What you think. Tú deberías decir lo que piensas. Es un consejo que yo te estoy dando. Otro consejo. You should. Tell your thoughts. Tú deberías decir tus pensamientos. Tell your thoughts. ¿Qué pasa con los de acá? Por ejemplo. Una restricción. You shouldn't. Tú no deberías. You shouldn't say a word. O sea. No deberías decir ni una palabra. You shouldn't. Tell a secret. Tú no deberías dar o decir un secreto. ¿Sí? Decir. Decir un secreto. Y así podemos ir conjugando los que más se adaptan. Por ejemplo. Por ejemplo. You shouldn't ask. Tú no deberías. Por ejemplo. Ask for permission. Tú no deberías pedir permiso. Por ejemplo. If you work here. Si tú trabajas aquí. You shouldn't ask for permission. Tú no deberías pedir permiso. ¿Por qué? Porque eres un trabajador. Solo los clientes piden permiso. Los trabajadores no. ¿Sí? Y así podemos hacer más conjugaciones. ¿Qué pasa con would? Would le va a dar la terminación ia al verbo. Por ejemplo. Por ejemplo. I would tell. El verbo es decir. Si digo I would tell. Yo diría. I would tell the truth. Yo diría la verdad. ¿Sí? I would tell a lie. Yo diría una mentira. ¿Qué pasa con ask for advice? I would ask. Yo pediría un consejo. I would ask for advice. ¿Sí? Por ejemplo. Si lo necesitara. If I needed it. Have to. Tengo que. O tener que. Por ejemplo. I have to ask for permission. Tengo que pedir permiso. You don't have to. Tú no tienes que. Ask for permission. You don't have to ask for permission. Terceras personas. Has to. Tener que. Para he, she, it. Vamos a poner aquí. He. She. It. Para él. Ella. Eso. Por ejemplo. He has to. Tell the truth. Él tiene que decir la verdad. He. Doesn't have to. Él no tiene que. Tell a lie. He doesn't have to tell a lie. O. He doesn't have to tell lies. Mentiras. Aquí lo hacemos plural. He doesn't have to tell lies. ¿Sí? Afirmativo. Por ejemplo. She. She has to. Ella tiene que. She has to. Tell. Ella tiene que. Vamos a decir. She has to tell the truth. Ella tiene que decir la verdad. O negativo. She doesn't have to. Tell lies. Ella no tiene que decir mentiras. Y bien. Y bien. Esto es así de sencillo. Te recomiendo que hagas bastantes conjugaciones. Que saques tus propias conclusiones. Nada más respeta. Cuáles son las colocations. Para determinado verbo. Estas son para ask. Estas son para tell. Y estas de aquí son para say. Puedes intercambiar los modales. Es decir. Todas las colocations. Con los diferentes modales. Pero. Respeta las colocations. Para cada verbo. Amigos. Si te gustó el video. Por favor. Te encargo un gran like. Te invito a que veas todos los demás videos que tengo. Te invito a que te suscribas al canal. No me resta más que decirte. Hasta la próxima. Adiós. También. Amigos. 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 Gracias.